Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar de libros, de libros de filosofía, de arte. Raúl Reyes Ramos, estudiante, bueno, egresado de letras y posgraduado en arte, me decías Raúl. Sí, así es, Arnoldo, gracias por la invitación. Acabas de escribir un libro. Sí, es un libro que está basado en mi tesis y hubo ahí un concurso de coediciones con un editorial que se llama... ¿Tu tesis de maestría? Mi tesis de maestría y es el resultado de la tesis de maestría y hubo una adaptación ahí con la editorial, en conjunto con la editora Zidarto Ochoa, la editorial es Abismos y tiene un subsello que se llama Cribus, están en Tijuana, Tijuana y Los Ángeles, hacen ahí buenos, son buenos negocios. Interesante por el mercado que abre también. Es un libro de arte, un libro de reflexión y de análisis, el título es, a ver, Postmodernidad y Vida Cotidiana. Postmodernidad y Vida Cotidiana tiene un subtítulo que se llama Arte, Poder y sus Conflictos. ¿Qué abordas? A ver, ¿no se quedó ya un poco viejo el concepto de postmodernidad? En los noventas era así como... Como la moda, ¿no? Es que en realidad es algo que siempre ha estado en discusión, porque quizás hay quien dice que es la única época que se discute en tiempo real. Y sobre todo los temas del pasado. Sobre todo, claro, porque es a partir de los setentas, entonces suena como algo novedoso en un primer momento y desde mi punto de vista muy digno de análisis en la vida actual. Yo creo que con todas las etiquetas que se le puede ponerse hay varias cosas distintivas de la época. Un consumo excesivo, por ejemplo, los medios de comunicación como tal influyendo sobre la voluntad de las personas, el poder... Generando los nuevos conceptos. Exactamente. Sustituyendo a viejas instituciones como la iglesia... La universidad, exactamente. Sí, el cambio de la modernidad, como tú bien lo sabes, pasa de... No lo sé también, pero bueno, tú me explicarás. Entonces, ¿cómo no? Pasa de estos grandes relatos que se entienden como las verdades absolutas, verdades universales, podríamos decirlo, para ser una cosa fragmentaria. Entonces, nada más claro que... ¿Y eso cómo ha afectado a la gente común y corriente que luego no se para pensar en estas cosas, pero que está sufriéndolo también? Claro. Su forma de concebir el mundo ha cambiado. Sí, en la parte de vida cotidiana justo, yo digo que en México hay varios ejemplos claros. El olvido del cuerpo, lo divido en mi libro en pequeños ensayos, el olvido del cuerpo, perdón, dice que una parte muy clara es el aumento de la obesidad y las enfermedades correlativas en México, por ejemplo. Y es un ensayito ahí. ¿Y antes nos cuidábamos más? Era de más. ¿Tenemos una conciencia de eso? Era quizá inconsciente, pero obvio que no hubiera tantas cosas. Por ejemplo, la invasión de los productos azucarados, por decirlo muy claro, o la comida chatarra, pero inician con la promoción del Super Bowl, con un video de Pepsi. Lo cito en la tesis, es un video de Michael Jackson, la generación Pepsi. Y entonces parece que todo el mundo tiene que tomar eso o ya no funciona. Entonces, cositas como estas que parecen un detalle de la mercadotecnia, de... O sea, la gente que antes se comía un bolillo con una reunada de queso y un chile vinagre para seguir chambeando, ahora se echa unas papas abritas y una coca. Y el bolillo además. O sea, es que... Y además, era para seguir... Eso es importante, era para estar activo y seguir chambeando. En actividades muy físicas, no tanto como las de ahora, ¿no? Eso es una cosa. En otro apartado, por ejemplo, trato el tema de la famosísima guerra contra el narco, ¿no? Cómo a partir de la sensibilidad... O sea, el libro es muy actual. Es actual en ese sentido. No te vas a la reflexión abstracta, sino que estás sobre temas muy concretos. Ajá. Empiezo con una reflexión de la posmodernidad en general para situarlo y después voy a temas específicos, porque es lo cotidiano, ¿no? Entonces, ahí digo claramente que si desde el gobierno alguien decide que la sensibilidad va a cambiar, empieza a ser influyente en eso, ¿no? Es decir, ya no importa tanto si leemos, si gastamos en cultura, a ver quién se gasta este dinero. Si no, nosotros decimos que hay un peligro y el peligro son las balas y entonces nosotros ponemos las otras balas, ¿no? Entonces, esto es directamente la sensibilidad y es totalmente posmoderno, porque es a partir de una verdad fragmentada. Pero cuando el gobierno quiso cambiar ese discurso y decir ya no publiquen tantos crímenes en los periódicos para que la gente no se asuste tanto, tampoco funcionó, ¿no? No, no, porque la decisión ya no está en ellos. O sea, porque sí había una realidad en la que estaban pasando cosas. Exactamente. Una realidad que ahí lo podemos discutir más ampliamente, pero en gran medida desde mi punto de vista provocada por ellos. Si había narcos, si había cosas así, pero al momento de que ellos deciden, la fatal decisión de sacar el ejército a la calle, dicen, bueno, juguemos este juego de esta manera, ¿no? Entonces, con esas reglas hay más sangre, es más o menos lógico, ¿no? Eso también se aborda en el libro. No sé si abordes el tema de cómo nos ha cambiado la vida con los aparatos, con los teléfonos, con… Digo, porque ahora todo el mundo trae un teléfono, prácticamente. Sí, en la parte del arte toco un fragmento y justo en la parte de posmodernidad, cómo a partir de la nueva sensibilidad hay diferentes cosas, ¿no? Lo abordo después más en la tesis de doctorado, pero si hay una parte que se toca, por ejemplo, cito videoclips, cito cosas de internet, mucha discusión sobre si el libro es un libro o no, también pertenece a la posmodernidad. Es decir, si es electrónico, es libro o no. Hay gente que todavía lo discute en el 2015 y eso pertenece directamente a los dispositivos. Va a pasar esa discusión. Oye, a mí me llama mucho la atención este término en tiempo real, que ahora usamos como un cliché, porque el tiempo siempre ha sido real. Digo, es subjetivo, pero ahí está, ¿no? Digo, no vivíamos un tiempo ficticio. A lo mejor no estábamos enterados de la simultaneidad en otros lugares y nos enterábamos con cierto retraso. Pero el tiempo real en el que tú vivías con la gente que estaba en torno a ti, pues ahí estaba, ¿no? Sí, y era un tiempo donde era frente a frente. Quizá lo sorprendente, o no quizá, lo sorprendente es que ese tiempo real se puede vivir a distancia. Eso, por un lado, genera buenas cosas. Yo trato de tener mucho cuidado en esto porque… Nadie dijo cuando el hombre llegó a la luna, lo está usted viendo en tiempo real. No, no, era obvio, ¿no? Se suponía. Sí, el asunto es que hay que tener cuidado con esto, según yo, porque se puede decir, esto es malo y esto es bueno. Y yo creo que no es así, ¿no? Como, digamos, desde una perspectiva filosófica que pretende ser más amplia, habría matices. Entonces, quizá esto sea relevante si uno se comunica a Islandia con un amigo que ande por allá, ¿no? Y diga, bueno, es en tiempo real y eso no se podía antes. Esto es muy relevante. Pero no para sentarse a platicar frente a… En la computadora, por Skype, en el cual te diga, hoy estoy en una manifestación en Madrid en contra de la, no sé, tal cosa. Y tú digas, aún te sientas parte del… viva de la contemporánea. Sí, es lo que antes leías en el periódico al día siguiente. Claro, es que aquí tocas dos puntos muy importantes, el tiempo real y la virtualidad. Esto de sentir que porque uno está a nivel virtual siendo real, es una cosa muy interesante. Pero que las generaciones de los nativos digitales ya no ven. O sea, los niños lo ven como algo, como parte de su vida, ¿no? Y eso me parece muy interesante. El asunto es, vuelve a ser como en el arte, por eso Arte Poder y Sus Conflictos. ¿Cuánto del arte contemporáneo y cuánto de esto vale la pena para la vida diaria? Ahí hay que entender que, como dicen los sabios, hasta la basura se separa, ¿no? Una instalación. Exactamente, habrá que tener un criterio para decir esto sí, esto no. Y ese criterio, primero habrá que analizar qué es la posmodernidad en esa parte, porque son los días que nos están tocando. Yo creo que la definición que yo mejor entiendo de posmodernidad es esa que dice que hoy somos contemporáneos de todos los hombres que vivieron antes que nosotros. O sea, tú te puedes meter a un concierto de música barroca, de música vivalde, y escucharla tocada con instrumentos originales, tratando de interpretar el sentido original de la partitura. Y eso durante muchos siglos no pasó. Exactamente. Pues en el 18, en el 19, quizás en buena parte del 20, no pasaba, ¿no? Sí, más bien no pasaba ninguno, tienes toda la razón. Y a partir de los 70, con los dispositivos tecnológicos, esto es algo que es totalmente relevante, ¿no? Uno puede entrar a internet, a Facebook, o a lo que le dé la gana, o puede entrar a ver un noticiero, o puede entrar a la biblioteca que se le antoje. Y ahí otra vez el conocimiento vuelve a ser moderno con un paso posmoderno, ¿no? Es decir, si hablas dos idiomas más, tienes acceso a 20 sitios más de calidad y a dos millones de sitios basura. Pero eso no lo elige, ¿no? Con un poquito de información, claro. ¿No nos sobrecarga más de responsabilidad esto? Yo creo que... O la responsabilidad siempre ha sido la misma. La responsabilidad individual, yo la considero que es la misma, pero sí hay una parte muy importante de qué se hace con el tiempo, ¿no? Quizá más que nunca, por lo que señalas, es, ¿y de quién quiero ser aficionado a la música? Es un buen ejemplo. ¿Qué me gusta? ¿La música decimonónica? Ah, no, pero tengo de vanguardia de música que cambió la historia a partir de los 70s, 80s. Tengo otros 3 mil compositores. ¿Cuál de estos escucho, no? Y no te produce negrosis. Sí. Ese abanico de opciones. Cuando estaba en el capítulo de la posmodernidad, deseché varias cosas porque sí hay un punto angustiante, ¿no? Por ejemplo, hay una cita... ¿Se te escapa algo? Todo. Es que todo, pues, una cita de no... No puedes leer los periódicos de todo el mundo, no más los de tu ciudad, ¿no? Eso. O no hay manera, ¿no? Yo, por ejemplo, con los periódicos, eso lo vi cuando estaba revisando notas, tuve que seleccionar cuál periódico... Yo vi bien que vengo una pequeña temporada. ¿Cuál periódico de Canadá leía? ¿Cuál de Inglaterra? ¿Cuál? Por lo menos verlos encabezados, porque no se podía, ¿no? ¿Y cuál de aquí? Entonces, sí, el abanico es tanto... O no leer periódicos para leer filosofía, por ejemplo. O dejas los periódicos, lees los encabezados y le dedicas tu tiempo a algo más padre, ¿no? Bueno, ¿y dónde puede conseguirse tu libro, Raúl? El libro se vende en Amazon, ahí en la página que manejo en Facebook, donde están los demás proyectos, la página... ¿Cómo se llama tu página de Facebook? Rally de Horas Ajenas. Rally. Rally de Horas Ajenas, todo junto, y Triple R junto también. Rally doble L-E-Y. Ajá. En Facebook es una página que se supone que oficial, pero es de proyectos, ¿no? Ahí vienen los links y se vende en Amazon en dos plataformas distintas. Curiosamente, se vende en Amazon Internacional, por una cuestión ahí de los editores que yo no conocía, que se distribuye mejor. ¿Pero lo consigues en papel y lo consigues electoral? Ahorita es solo en papel. La primera etapa decidimos que fuera solo en papel y por ahí de enero estará saliendo en versión digital. ¿Y no lo vas a manejar en las librerías de León? Es una buena pregunta. Ahora funciona que te den cierta cantidad de libros y he tenido la inmensa fortuna de que un amigo aquí organizó una presentación en su caso, una presentación privada. Mi amigo Manuel Manríquez, que le mando saludos, y se vendieron gran parte de los libros. Y luego Jaime Panqueva, que también colaboró con ustedes, gentilmente me invitó a Irapuato, hicimos tres presentaciones en un día. Y entonces no se ha presentado en León, pero ya no tengo libros. Lo que podemos hacer es pedir más, porque me falta una presentación en Querétaro. Muy bien. Pero... Pues si se están vendiendo, hay que pedir más. Creo que es un nuevo sistema y es interesante. Es un libro complicado, un libro de teoría, ¿no? Pero de ensayos cortitos, se lee fácil. Muy bien. Pero también para alguien que quiera adentrarse un poco en un discurso sobre filosofía, crítica, análisis del arte, de la cultura, puede ser no tan complicado. Sí, porque... No das mucha bibliografía, muchos referentes. Tengo, tengo... El aparato crítico... El aparato crítico es sólido porque tendría que ser de la tesis de maestría, pero la editora tuvo el buen ojo de decirme que si eso lo dejábamos, le adaptábamos ciertas cosas para que no fuera tan pesada la lectura, mantuvimos el aparato crítico, pero aligeramos el tono, digámoslo, ¿no? Entonces es un libro de mayor divulgación. ¿Qué filosofos te basas un poco para el instrumental que utiliza? Principalmente en Lipovetsky, de la escuela francesa, y también en Leotard. Leotard es como el que... Es el papá de la posmodernidad. Exactamente. Y además, en el libro pequeñito este que tiene, es curioso con Leotard, ¿no? Porque tiene la posmodernidad como el librito chiquito y luego tiene un explicado para niños, que es el que todos citan además, ¿no? Es muy divertido. Hay que hacer un... Es divertido. Un posmodernidad de vida cotidiana para niños, quizás, ¿no? Estaría bien ilustrarlo. Bueno, pues ahí está Raúl Reyes Ramos, filósofo guanajuatense, leonesa además, con este libro que sale, su tesis de maestría, y que además en una tesis de doctorado quizás amplíes o profundices o cambies próximamente. ¿Dónde estás haciendo tu doctorado? Este, ya terminé. También igual ahí en el campus Guanajuato el doctorado en artes me titulé justo en verano y el primer capítulo abordo la posmodernidad de amplio y luego voy más hacia el acercamiento del arte contemporáneo con el público. Muy bien. Esas investigaciones que se están haciendo en Guanajuato en estos momentos, en las universidades. Yo le agradezco mucho a Raúl su presencia aquí. Y bueno, en Amazon este libro, anótelo, pero también entre a la página de Facebook para tener más información. Posmodernidad y vida cotidiana, arte, poder y sus conflictos. Vaya tema, muy amplio todo esto. Regreso, pero seguiremos hablando de libros con Ana García en un momento más.